Hoy quién va a venir con nosotros, Antonio? Eh, la Nina, la de la valla. ¿Te robas el espíritu? ¿Cómo que no? Pues venga, nos vamos de fiesta, Antonio. ¿Guerra? Venga, a hacer el gusano aire. A ver si podemos. No, porque no hay grietas. ¿La joquilla? A ver, la joquilla. A ver, la joquilla. Vamos, Nina. Vamos. Nina. 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 Vamos. Nina. ¿Preparado para la batalla? Vamos. 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 Mira, hay un melusa allí redondo. Aquí hay que ser un poco por encima. Un día que vayamos a ese meluso vas a fumar. Es otro altar. Buah. Es una pasada. Esto y lo que está tapado. O sea que no se trata de derrumbes sino de altares, ¿no, Antonio? Lo que sabrá es que lo ha tapado. Eso tú entiendes más que yo de eso. No hay que decir nada para que no se que luego lo interpreten más o algo y te crea más rollo. Vaya jungla, eh, Antonio. Vaya jungla. Ay, esta hija de puta corta que te hagas colegal. La oreja, hombre, suelta la oreja Suelta la oreja Una calle ahí también, Tito Otro altar Eso vamos Y este no va a tardar mucho en caer con el viento Mira que árbol, flipa Con su bandeja Este caerá un día Aquí tenemos un altar Otro altar Me encanta el ruido ¡Venga! ¡Vamos! Está gastando la vuelta Necesita mucho espacio ¡Vamos! 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 Antonio, lo has conseguido ¡Vamos! ¡Venga! Y no había ninguna en el cielo, Antonio ¡Ven! ¡Ay! ¿Ya te has cortado la mano? Sí. ¡Ven! ¡Ven! ¡Chula! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Mala! ¡Mala! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Venga! ¡Ando! ¡Ando! ¡Taca! ¡Venga! ¡Taca! Se está levantando aire, ¿eh? Sí, muy mal. Y además el aire es muy frío, muy frío. Y no tiene pinta, ¿eh? De remitir. No. Yo con el sol que dijo aquel día, que dijo un sol muy fuerte, ahora vamos a pagar las consecuencias. ¿Tú crees que podrías predecir el tiempo? ¿De qué? Según tu método. Dos o tres días malos. Dos o tres días malos, pero muy malos. Ya lo veremos. ¿Qué es lo que vaticina? ¿Qué es lo que vaticina? Pues más rollo. Eso quiere decir tirititi. ¿Sabes lo que es tirititi? Que viene frío. Que viene frío. Cuando se da la vuelta, podríamos decir que se da la vuelta. ¿Y eso significa lluvia, viento o frío? Normalmente lluvia. Y si no, la grabación se está haciendo ahora. Pero más dentro de un día o dos a ver lo que pasa. Mira cuando se revira la hoja, como muestra otra tonalidad más clara, ¿verdad, Antonio? Plateado. O sea que a través de un olivo podemos predecir el tiempo. Mira qué pájaro olivo está ahí. Ese está migrando ya para Andalucía. A ver que va solo. Sí. Es un cuervo gigante de marabuelo. Va solo porque no lo quiere nadie, digo yo. Si no será un gavilán negro, porque vamos, aquí hay que quererlo todo ya. Y va solo. Pájaro de marabuelo. No hay que ir a nadie. ¡Ah! Pues está cambiando el tiempo, como dice el señor Antonio. Observad. Cada vez más viento. Más frío. Ya de nuevo, una paloma blanca. Bueno, una paloma negra. Y cuando hemos llegado hacía un día muy bueno, ¿verdad, Antonio? Aquí las tardes son raras. Se está girando el día. Lo podéis ver en el árbol, como se mueve. O sea, pues nosotros vamos... A niquelar. Nos vamos a mover, ¿verdad, Antonio? Vamos a mover un poco, porque no vea qué frío. ¡Uh! ¡Qué ventolera! ¡Ay, ay, que me lleva! Ten cuidado, ¿eh? Que tienes un precipicio detrás. A ver... No, esto lo es en pino. ¿Crees que va a caer? No, ya. No ves cómo se mueve. Esa es la que ahora partiendo. De momento resiste, como tú. Sobreviviendo aquí, en la montaña de Guantú. A ver, yo nací antes qué, ¿eh? ¿Está claro? ¿Qué es eso de esa espalda? ¿Ese es el espalda? ¿Ese es el espalda? ¿Ese es el espalda? ¿Qué pelusa? ¿Qué tal? hola me han visto que maceta ya empecé a coger el ojo ya iiii minta papá mía vamos arriba vamos venga vamos chau iiii 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 pao pao paa paa iiii e la nu la 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 en Gracias por ver el video.